Buenas, ¿cómo están? En este vídeo vamos a trabajar con lo que es un servidor web y un servidor DNS. Esta es la base de otra red que vimos en este episodio, te lo dejo acá para que lo puedas ver para armarla y a partir de acá vamos a justamente generar o trabajar con dos tipos de servidores en esta red. Acá vamos a tener un servidor y acá vamos a tener otro servidor. Uno va a ser básicamente nuestro servidor web, donde vamos a tener alojada una página web y el otro va a ser nuestro servidor DNS. Nos va a estar aportando justamente los nombres de las páginas a las cuales querramos acceder. Recordemos que en el vídeo anterior, que te dejo ahí para que lo veas, tenés la configuración de la comunicación entre todas estas redes y lo que vamos a hacer entonces obviamente es comunicar a través de el FAS Ethernet con uno de los FAS Ethernet del switch para tener comunicación de estos dos justamente servidores. Vamos a ir a lo que es el servidor web, vamos a ir a la configuración y vamos a ir a lo que es el servicio HTTP, donde vamos a tener justamente una página acá específica ya armada, donde tiene el index HTML para ingresar y demás cuestiones y lo que nos falta hacer para este servidor que tiene ahí la parte de la configuración es indicarle que forma parte de la misma red y a su vez indicarle justamente cuál es el default que tuve. Bien, sabemos que este equipo que tenemos acá tiene la configuración 192.168.0.2 entonces vamos a darle al servidor la dirección 0.3. 192.168.0.3 Máscara subred por defecto de clase C y el default gateway la salida de la red va a ser la 192.168.0.1. Bien, ahí tendríamos configurado entonces este equipo Fíjense que esta PC que tenemos acá que tiene comunicación entonces entre estos dos equipos tiene comunicación exitosa lo que va a poder hacer esta PC es acceder justamente a ese servicio web que está proveyendo este servidor entonces si vamos al web browser si y colocamos entonces la dirección ip del servidor que es la 192.168.0.3 si vemos que accedemos justamente a la página de cisco donde tenemos ahí toda esa información que encontrábamos en esta parte del servicio http si fíjense que tenemos hello world las tres referencias para para esta página de welcome to cisco packet tracer que es lo mismo que justamente encontramos acá welcome to cisco packet tracer si por un lado tenemos el html por otro lado desde el servidor podemos acceder a la página que está justamente proveyendo este servicio bien qué ocurre de este lado de la red obviamente este equipo si quisiera acceder a esa página lo podría hacer de la siguiente manera a través de la dirección ip 192.168.0.3 que la dirección del servidor va a poder acceder a esa página web y fíjense que obviamente accede a través de toda la red viene a buscar los paquetes de esa página y acceder bien esto no ocurre en el diario lo que ocurre siempre es que colocamos algún nombre de la página para poder justamente acceder entonces que vamos a hacer es vamos a generar otro dispositivo que va a ser el servidor otro servidor que va a proveer un servicio de nombres en este caso el servicio dns si este servicio dns lo que vamos a hacer es que a través de la página www.cisco.com por ejemplo vamos a acceder a la dirección 192.168.0.3 entonces esta dirección es la dirección del servidor desde esta dirección vamos obviamente desde este nombre va a acceder a este servidor y nos va a traer la página si ahí accedemos y guardamos ese nombre y ahora particularmente este dispositivo que no tiene configuración tiene que formar parte de esta red obviamente la 192.168.1.0 entonces este era el equipo 2 de esta red si por ende este servidor va a ser el equipo 3 recordemos 192.168 la red 1.3 máscara de subred y el default gateway para salir de esa red 192 192.168.1.1 para salir de la red bien tenemos otra cuestión ahora fíjense que nosotros estamos configurando el servidor como dns entonces ahora los equipos nos va a estar faltando justamente una configuración que es la de dns server que quiere decir que cuando vayamos a colocar un nombre en la navegación tenemos que ir a consultar a este servidor cuál es la dirección ip de esa página web por ende tenemos que colocar la dirección del servidor de dns si vamos a etiquetar para ordenarnos un poquito este servidor es el 192.168.0.3 y este servidor es el 192.168.1.3 quiere decir que ahora todos los equipos deberían tener esta configuración de dns para que cuando queramos acceder a alguna página de acá venga este servidor a consultarlo y me de la página que yo quiero me de digamos la dirección ip que yo quiero para poder después volver a consultar esa dirección ip directo entonces todos los equipos tienen que tener esa configuración vamos acá este tiene que tener la dirección del servidor dns que es la 192.168.1.3 da la casualidad que justo es parte de esta red no entonces ahí se va a comunicar pero a su vez este equipo va a querer comunicarse a través de la 192.168.1.3 lo va a lograr lo va a lograr de esta manera y a su vez el servidor web si también se quisiera comunicar o quisiera también tener justamente el servicio de nombres lo que va a hacer es también tener esa dirección 192.168.1.3 bien va a ocurrir ahora fíjense que nosotros accedemos a la página a través dijimos de la 192 por ejemplo que es la página web que tenemos acá 192.168.0.3 vemos que accedemos a la página pero ahora dijimos que no queremos acceder más a esa página sino que tenemos un nombre para poder acceder que es www.sisco.com ocurre cuando hacemos esto vamos a analizar en tiempo de simulación que es básicamente lo que va a ocurrir venimos acá y vamos a poner go fíjense que acá se genera un paquetito dns que este paquetito dns lo que va a ser capa 7 va a comunicar justamente va a comunicar y va a preguntar si al servidor dns cuál es la dirección ip que le corresponde a www.sisco.com según esa consulta esa dns query que va a hacer obviamente el servidor le debería responder con la dirección de la página para que este equipo pueda acceder entonces fíjense cómo continúa la secuencia tenemos acá la red vamos a ir obviamente recorriendo toda la red como sabe cuál es el dispositivo ahí le manda le manda el paquetito al servidor dns el servidor dns lo que le va a hacer es responder en este caso está respondiendo con una arp para poder configurar vamos a básicamente editar el filtro y poner solamente el dns para poder analizar ese paquetito y mostrar cómo es justamente esa devolución del servidor dns si vemos que ahí el servidor le responde va a ir hacia toda la red y el dns justamente ahí hace que ahora en la vuelta el paquetito tenga la dirección que necesitaba fíjense que la dirección de la página web que no tenía hoy él le envió www.sisco.com cuál es esa dirección ip el servidor de nombres le respondió con la dirección ip correspondiente una vez que este equipo tiene la dirección ip lo que va a hacer es obviamente preguntar o habilitar si el http para justamente vamos a ahí hasta que aparezca un http estamos recorriendo ahí ahí está ahí está el http justamente pidiendo la página web a dónde a la dirección ip que ya le estaba indicando recién el servidor de nombres que básicamente es el equipo que está en su red fíjense que ahí vamos a continuar si y fíjense que como ya conoce la dirección ip ahí le manda justamente la página si entonces fíjense que lo que se ocurrió fue este equipo tuvo que ir a consultar el la dirección ip de la página de cisco a este servidor el servidor se la devolvió y después ya teniendo la dirección lo que hizo fue llegar al equipo para poder obtener la página web si fíjense que si analizamos los datos ahí tenemos la conexión http para el envío de esa data de esa página bien pasemos al tiempo real vamos a volver al equipo pc cero que tenemos ahí y ahí tenemos justamente que con cisco.com llegamos a la página en este caso que estábamos requiriendo bien esto fue entonces cómo configurar un servidor web y un servidor DNS no te olvides de darle like al canal si te gustó el vídeo suscríbete y nos vemos la próxima muchas gracias